Música Y a pedir cacao Son cuarenta años De salsa y de sabor Parece fácil La cóndiga y su trombón Ya son cuarenta señores De salsa, ritmo y control Tocándole al mundo entero Con ese mismo sabor Para el bailador Son cuarenta años De salsa y de sabor Parece fácil Lo dice Edgar Dolor Albóndiga y su trombón Orgulloso yo me siento De estar en tu compañía Albóndiga cada día contigo Se crece de lo mejor Son cuarenta años De salsa y de sabor Susura parece fácil Pero no lo es Albóndiga y su trombón Con esta rumba tremenda De la salsa de esa escuela En tu cuarenta aniversario Te canta tu amigo Cheo Valenzuela Son cuarenta años De salsa y de sabor Parece fácil Te lo digo yo Albóndiga y su trombón Ya tú eres una leyenda Por toda tu trayectoria Con los satélites Federico Los de mente Dimensión Juntos hicimos historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son cuarenta Son cuarenta Son cuarenta Son cuarenta Con este rico son El que no sepa que aprenda Son cuarenta Camila no parece que llega a cesar Con su trombón sabroso Son cuarenta Albóndiga gozando la rumba brava Son cuarenta Oye gordito El público te reclama Son cuarenta Con tu trombón la salsa Explota y revienta Son cuarenta Y ven y ven y ven Bailador Ponte alerta Son cuarenta Y haciéndolo con conciencia Son cuarenta Para quedarse Porque tú tienes la ciencia Son cuarenta Son cuarenta Son cuarenta ¡Gracias! ¡Gracias!